La transparente copa rebosada El trago amargo que él tenía que beber Y se acercaba el día prometido Que el salvador tenía que cumplir Y lo colgaron de lo más alto de un madero Por tus pecados y los míos Pagó un precio con su sangre Y las cadenas de esa voz Libre Yo soy libre Él me hizo libre Libre Yo soy libre Su misericordia Me hizo libre Gracias Señor Jesús Oh mi alma te alabo Mi alma te bendice Me dio la gracia Que no lo merecía Venció la muerte Y la quito de mi vida Ahora vivo Gozando de su amor Y luego entiendo Porque es el gran Yo soy libre Libre Yo soy libre Libre Por amor Por amor Por amor Él me hizo libre 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 Yo soy libre Libre Su misericordia Su misericordia Su misericordia Me hizo libre 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 Yo soy libre 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 Libre